Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, vamos ahora a considerar lo que dejamos pendiente en el ejercicio pasado Habíamos quedado en que íbamos a hacer uno de tres ejercicios En este ejercicio, en este video, vamos a realizar un segundo ejercicio Y vamos a realizar acá unas modificaciones que nos van a ser de utilidad Veamos, supongamos que añadimos un nuevo campo a esta pantalla Le añadimos un nuevo campo, vamos a utilizar el mismo campo acá, contraseña Lógicamente estos campos heredan las propiedades de los anteriores Entonces nos vamos a cambiar el campo contraseña por un nuevo campo El campo va a ser edad Vamos a abrir esto un poquito más Ok, entonces seleccionamos acá el label que queremos cambiar Que el label es contraseña, le cambiamos el texto Y en vez de contraseña, vamos a colocarle edad Ok, le colocamos edad Esto lógicamente vamos a recortarlo un poquito más Vamos a ponerle un max length de unos 2 Ok, vamos a ponerle 3 Y lógicamente el textmodule no puede ser password Si no tiene que ser single line Como ya lo teníamos en un principio Por acá El texto se va a llamar en este caso El texto que tenemos acá seleccionado Ya no va a llamarse textbox1 Sino vamos a llamarlo txtedad Ok, entonces En la parte de enviar datos Vamos a hacer una modificación cibernauta En primer lugar Vamos a crearnos una variable Que se va a llamar edad Para ello, vámonos al principio Acá del código Y colocamos la instrucción DIM Recuerda que estamos programando En un lenguaje Visual Basic Pero para Lo que tiene que ver Con las aplicaciones ASP Entonces declaramos DIM as Integer Ok, edad Es la variable Y esta va a ser igual Vamos a hacer aquí Igual La variable edad A lo que salga Lógicamente El texto Si colocamos txtedad Punto text Punto trim Como hicimos en Los ejercicios de abajo Lógicamente Me va a dar Es un Texto Queremos convertirlo Es a números Entonces Para convertirlo A números Utilizamos la función Convert Punto Y aquí colocamos ToInt32 Aquí está ToInt32 Esto lógicamente Lo metemos dentro De dos paréntesis Y ahí vamos a tener La conversión Ok Entonces Podemos utilizar Entonces ahora La variable Edad Luego que Tengamos El resultado Por acá Vamos a En base a La edad Vamos a mostrar Unas propiedades Que son Las Las propiedades ForColor Y BackColor Ok Entonces Vamos a Colocar un If Vamos a Colocar un If Que nos diga If edad Es Mayor Que 30 Entonces Ok El automáticamente Pone el EndIf Entonces podemos Colocar LBL Resultado Podemos cambiar Las propiedades Mediante Código Y utilizamos La propiedad LBL Resultado ForColor Aquí no ForColor Igual Utilizamos La propiedad Color DrawingColor DrawingColor Blue Esta que está acá Ok Y Utilizamos También El mismo Procedimiento Lo utilizamos Para BackColor Aquí utilizamos La propiedad BackColor Hacemos una copia BackColor Y En vez de Colocarle Blue Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vamos a Colocarle Chocolate Así Sería el fondo Chocolate La letra Azul Si es mayor Que 30 Pero En caso contrario En un Else Que vamos a Colocar Vamos a Utilizar Esto mismo Nos lo llevamos Y cambiamos Otras propiedades Para saber Que El texto Que vamos a Ver aquí Arriba Varía En cuanto A la edad Que nosotros Le coloquemos Aquí Podemos Agarrar Un color Rojo Y En la parte De abajo Podemos Colocar Rojo Sobre Azul Rojo Sobre Agua Marina Ok Muy bien Entonces Lo que hacemos Es Generamos Ok Y vamos A ver Entonces Cómo Se ve En El navegador Si no Tenemos Ningún Error Veamos Entonces Cómo Se ve En El navegador Así Para ello Hacemos Clic Botón Derecho Y Ver En El Explorador Aquí Vemos Que Para ver El resultado En El navegador Aquí Tenemos Entonces El Primer Ejercicio En PHP Aquí Tenemos Entonces El primer Ejercicio En ASP Punto Net Entonces Lógicamente Podemos Colocar Los nombres Que teníamos En el Video pasado Podemos Colocar Cualquier Contraseña Y la Edad Entonces La edad Podemos Ponerle 35 Y en base A lo que Le coloquemos En la edad Va a salir Fondo chocolate Y letras Rojas Letras azules Perdón Fondo chocolate Letras azules El nombre El nombre De la persona Es Luis López Correo Tal Y Password Tal Ok Pero Si Cambiamos Aquí La edad Le ponemos 25 Sale Entonces El título La leyenda Sale De otra Forma Sale Con el fondo Agua marina Y las letras Rojas Entonces De esta manera Podemos Ver Como Estamos Utilizando Como Cambiamos Propiedades De los labels Dentro Del mismo Código De El ASP.NET Bien Vamos Entonces A Finalizar Este Pequeño Ejercicio Y Entonces A esta Misma Aplicación Vamos A Colocarla A ella Como La página De inicio Establecer Como Página De inicio Bien Cibernauta Entonces Con esto Hemos Finalizado Nuestro Primer Ejercicio En ASP.NET En El próximo Los dos próximos Videos Vamos a ver Dos ejercicios Adicionales Que Van a Complementar Lo que Tiene que ver Con esta Primera Parte Del curso En lo que Corresponde Al lenguaje ASP.NET En el próximo Video Vamos a ver Un segundo Ejercicio De ASP.NET Vamos a Trabajar Con Listas En el caso De Vamos a Crear Una Tablita En el próximo Ejercicio Y vamos a Utilizar Estos Controles El control Listbox Y el control Dropdown List Entonces Nos vemos En el próximo Video Tutorial Trabajar 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 Trabajar